Hoy en nuestra sección de Emprende vamos a hablar sobre el arte de negociar y manejar conflictos. Nuestro invitado, el ingeniero Tomás Hernández, consultor de negocios y fundador de Liderazgo 101. Buenos días, Tomás, ¿cómo te amanece? Buenos días, Nacira, estoy muy bien, gracias, y veo que tú también estás muy bien porque tienes una chispa. Te agradezco muchísimo porque la verdad que la estoy pasando bien y solamente tengo 20 minutos. Déjame decirte que tienes en las manos algo que nos vas a entregar y a ponernos también las pilas para el arte de negociar, que no es todo el mundo, Tomás, que tiene el arte de negociar, de, como dicen en buen dominicano, de marear a la gente. No, no, marear. Y lograr lo que quiere, lograr lo que quiere, y también con esto detrás, de manejar conflictos. Son dos puntos, oye, súper potentes, y gracias a que tú estás aquí en el programa. Importante. Sí, lo primero que tenemos que entender es que el conflicto es parte de la vida. Es igual que el cambio, es constante. O sea, si usted no quiere tener conflicto, no salga de su casa. Y aún así, si usted es una madre que no quiere salir de su casa, hasta así va a tener conflicto. Oye, pero tú no sales de esa casa. Señores, siempre va a haber diferencias entre las personas. Siempre las va a haber. Y usted, madre, que quiere emprender algún tipo de negocio, sepa que allá afuera hay un mercado, que hay otras personas ofreciendo quizás no lo mismo, pero parecido. O usted va a salir con un producto y otro va a decir, oh, pero qué interesante, yo lo puedo hacer también. O, por ejemplo, usted puede tener un salón de belleza y de repente cuando se va la luz, que usted enciende esa planta eléctrica, empieza a molestarle a los vecinos. Entonces, si usted se pone a pensar en que va a tener conflicto, que usted no va a arrancar, no, no, porque es que tú sabes que aquí va a haber problema, aquí va a haber problema. Señores, siempre va a haber problemas, porque hay personas que tienen otras, qué sé yo, otras actitudes, que a usted simplemente no le cae bien, por alguna razón, también puede suceder que haya una afiliación política diferente a la suya, que él sea liceísta y usted es aguilucha. Por ejemplo, yo voy al águila. Entonces, no podemos evitarlo. Tenemos que manejar los conflictos. Ahora, el primer paso, yo diría, Nasira, es escuchar, porque muchas veces pensamos que tenemos que arrancar, no, que es hablando que se resuelve el problema. No, que yo le voy a decir, que yo voy a hablar con él. Sí, vamos a conversar, pero la conversación es en dos vías. Entonces, escuchar es tan o quizás más importante que lo que usted pueda decir en una negociación, tratando de resolver un conflicto. Es tanto así que, bueno, yo tengo una amiga que se llama Ana Sofía, hola Ana Sofía, que está en México, que ella da un curso que se llama El Taller del Escucha, solamente para enseñarte a escuchar. Yo creo que ese es el paso número uno. Dime tú. Aprender a escuchar. No es todo el mundo también, déjame decirte, Tomás, que aprende a escuchar, porque si escucháramos, entendiéramos más. Es un arte. Escuchar es un arte también, porque si tú aprendes a escuchar, sabes cómo responder. Imaginémonos que nuestros hijos y uno que vive pegado en un celular, cuando nuestros hijos están hablando y nosotros con ese WhatsApp ahí, hablando, le dicen, sí, 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 está bien. Y luego el niño se va y pasa media hora y le dicen, mira mamá, me pusieron mala nota. ¿Cómo que te pusieron mala nota? ¿Y por qué? Yo te estaba diciendo que teníamos que, tenías que venir a la pantalla en la clase virtual y decirle cuál era, en qué fecha yo nací y cuál era tu nombre. Y no gané esa puntuación. Es decir, no escuchaste, mamá. Por supuesto. Ahora, yo te digo, no todos aprendemos a escuchar, pero porque no nos los proponemos. Yo creo que cualquier persona puede aprender a escuchar, pero primero tiene que proponérselo. Quizás alguien tiene que venir a decírtelo. Muchas cosas que yo he aprendido. Otra persona ha venido a decírmelo. Mira, pero tú no escuchas. ¿Cómo así? Entonces yo hago una reflexión y me doy cuenta. Caramba, sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer para escuchar? Lo primero es no interrumpir a las personas, porque si usted lo interrumpe, automáticamente usted le está diciendo, no me importa lo que tú estás diciendo. Imagínate tú, eso es lo primero. Entonces, ¿qué va a hacer la otra persona cuando esté usted hablando? Te va a interrumpir también, porque a él tampoco le importa lo que tú estás diciendo. Entonces, esa es la número uno. Número dos, no anticipar. Si tú me estás haciendo quizás el cuento de Blanca Nieves, yo sé lo que va a suceder en el cuento de Blanca Nieves, pero en la historia que me va a contar esa, la contraparte del conflicto. No necesariamente, no necesariamente. Hay que escuchar hasta el final. Nosotros cometemos ese error de anticipar. Entonces, a veces se vuelve un lío, vamos a decir, un lío, como decimos en Santo Domingo, porque entonces la otra persona, a usted anticiparse y decirle, no, porque lo que tú vas a decir es tal cosa. Entonces, lo quiere cambiar para que no coincida con lo que tú estás diciendo. Entonces, ahí sí es verdad que, mira, no salimos de uno. Entonces, hay que poner atención, aunque usted no esté de acuerdo con lo que está diciendo el otro. Imagínese usted en el Congreso que se están discutiendo ahora leyes tan importantes, el tema del matrimonio. Ups, eso sí es cierto. Escucharlo al que está diciendo que está de acuerdo. Vamos a escucharlo por qué él dice eso. Para mí es infantil el pensar que se permite el matrimonio infantil, pero bueno, ese es otro tema. Cuando usted esté escuchando y poniendo atención, trate de identificar los intereses de la otra persona. ¿Qué es lo que le interesa? Porque el que está hablando quizás habla mucho, quizás dice muchas cosas, pero empieza a repetir un punto. ¿Por qué? Porque la planta la prenden, porque la planta. El problema de la señora es la planta eléctrica. Entonces, una vez usted ya escuchó, cuando le toque hablar, utilice la técnica del sándwich. La técnica del sándwich para hablar. ¿Cuál es esa? ¿Qué significa eso? Ay, esa es deliciosa. Porque tiene pan, pan. Ya veo que sí. Pan y tiene carne, carne. Pues la técnica del sándwich consiste en que usted primero dice algo positivo sobre lo que usted escuchó, de lo que dijo la otra persona. Me parece muy interesante que hagas esa observación. Estuvo muy claro cuando explicaste que tienes una situación de que te molesta mucho el ruido de la planta. Entonces, la carne es donde usted le dice, ¿dónde está la oportunidad de cambio? Sin embargo, debo observar que solamente la planta se enciende en tal o cual horario. Y, bueno, eso con relación a la planta. Pero también usted puede decirle sobre lo que dijo, sin embargo, yo noté que tú insistías en que nosotros lo hacemos de maldad. Y eso no es cierto. Entonces, ahí tú le hablaste como de la carne al final. Tú cierra con una conclusión o con una, ¿cómo se dice? Con una exhortación. Vamos a buscar la forma de sentarnos para resolver este tema o vamos a acercarnos a la planta y vamos a medir el nivel de ruido. Vamos a ver si en realidad podemos encontrar otro lugar. ¿Tú entiendes? Entonces, esa es la técnica del sándwich que me introduce en el tema del conflicto. ¿Verdad? Ya escuchaste, ya hablaste, pero el conflicto no se resuelve tan fácil. ¿Cierto? Quizás con una conversación no se resuelve. Hay muchas cosas que tú puedes hacer ante un conflicto. Primero, tú puedes ignorarlo. Si tú ignoras un conflicto, ¿qué tú crees, Nacira, que puede suceder? Bueno, ahí se cae todo. Se cae la negociación, se pierde el cliente, el cliente se va a la competencia. No hay una situación en la que cuando un cliente tiene un conflicto, se dispersa más rápido que un buen servicio. Es increíble eso, Tomás. Bueno, no, no, ahí tú mencionaste un ejemplo. El tema del hospital y eso me recordó una película que me gusta mucho y que se la recomiendo a todos, que se llama Moneyball con Brad Pitt, en donde se ve ese ejemplo de que la dificultad que él tenía para permear su estrategia, su visión dentro de la empresa, que era el equipo de béisbol de Oja. Pero volviendo, sí, volviendo al tema, si tú ignoras, quizás el conflicto, el problema puede desaparecer por un instante, pero es como tú dices, tú vas a perder ese cliente. Tú podrías forzarlo, qué sé yo, si tú tienes una posición muy alta dentro de la jerarquía del problema que se está resolviendo, quizás tú puedes forzarlo, no, lo que se va a hacer es esto. Pero eso tampoco te va a funcionar, porque la gente se va a sentir, oh, como, oh, pero mira, utilizando el poder, resolvió el conflicto. También tú puedes quizás suavizarlo, doña, no, no se apure, eso lo vamos a resolver, no se preocupe, eso pasa mucho en Santo Domingo, porque nosotros somos súper allantosos. Ay, 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 no quiero tú saber, en ese allante, ahí es que se prende el fuego. Exactamente, entonces mira, mira el gesto, mira, no se preocupe, señora. No, 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 no se preocupe, que eso está resuelto, no, que eso está resuelto, así que dice. Eso está resuelto ya, no, 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 hombre, qué cosa que tú dices, guau, mira, y nosotros le pagamos a esos políticos para que hagan eso y no hacen nada. Sí, se va a resolver el problema de electricidad. Pues bien, lo mejor es el consenso, la colaboración, que todos de alguna manera quedemos satisfechos en cierto nivel, porque quizás siempre hay que ceder en un conflicto o en una negociación, siempre hay algo que ceder. Bueno, está bien, mire, yo solamente voy a encender la planta, de día, aunque yo, si ya tengo trabajos de noche y no hay luz, bueno, no lo voy a hacer, por ejemplo, entonces usted cedió, porque usted va a perder parte de su negocio, pero usted cedió ante el problema con los vecinos. Entonces, en un espacio de seis meses, yo trataré de conseguir una planta eléctrica que haga menos ruido, no sé qué, por ejemplo. Entonces, el consenso que creo que es el más importante, en donde todos nos ponemos de acuerdo en cuál es la mejor solución, cuál es la mejor solución y todos cedemos algo y ganamos algo. Porque un conflicto se puede resolver por votación también, qué sé yo, en una junta de vecinos. Bueno, vamos a votar si la bomba eléctrica se va a prender de noche. Bueno, sí, pero en la votación no necesariamente la gente queda contenta. Quizás no se escuchó lo que tú dijiste. Yo hice un curso hace un tiempo de negociación, del método de negociación de Harvard. Y entiendo que es un pilar para resolver cualquier conflicto. Hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta. Lo primero son los intereses. Los intereses es, obviamente, qué me interesa a mí de este conflicto. Que la planta no la prendan de noche. ¿Puedo decir algo? O que me dejen trabajar con mi planta eléctrica cuando se va la luz. Ese es de la otra parte. Hay que saber diferenciar lo que es intereses y posición. Entre intereses y posiciones. Interés es lo que yo quiero. Posición es como, por ejemplo, cuando te dicen, aquí nadie va a salir de esta casa. Nadie va a salir de esta casa. Es una posición, no, no. Ellos dicen que no, que ellos no van a negociar y de aquí no va a salir nadie. Dime tú. Nadie va a salir de esta casa y punto. Y no hay una respuesta de por qué no vamos a salir de la casa. Claro, quizás en la época en que yo era pequeño y me crié eso, eso era lo que había que hacer. Lo que decía tu papá y tu mamá, no va a salir, ya. Yo no preguntaba, ya estamos en otros tiempos. Oye, ¿cuál es el interés? ¿Por qué? Bueno, porque se avecina una tormenta. No quiero que te agarre una gripe tú en la calle lloviendo, por decir algo. Entonces, tu interés es que la persona no se enferme, que tu hijo no se enferme, que sí o qué. Esto es importante cuando tú estás negociando, porque muchas veces la contraparte se monta en su posición. No, porque aquí no va a salir nadie. Y tú de este lado esperas. No, porque esa planta no se va a prender. Esa planta no, no, eso es una posición. ¿Cuál es tu interés? Tu interés es que no, el ruido no moleste a tu mamá o no moleste a los vecinos. Ese es tu interés. Entonces, vamos a llegar a un acuerdo. No es que no se prende y no se prende. No se prende y no se prende. Es una posición. Vamos a llegar a un acuerdo. Quizás el acuerdo es que se quite la planta, pero bueno. Entonces, hay intereses contra la posición. Cuidado. Lo siguiente es las opciones. Las opciones son las diferentes cosas que se pueden hacer en la mesa. ¿Qué se puede hacer? Bueno, podemos eliminar la planta, ese negocio lo podemos cambiar de lugar. Hay muchas cosas. Las opciones son las que tú puedes traer sobre la mesa. Tomás. ¿Dónde están las...? Perdón. Disculpa. Vámonos a un caso de una emprendedora. Que puede vender postre, como puede vender accesorios, como puede vender ropa. Y hay una persona que está interesada en comprarle gran cantidad. Ella baja no mucho y decide que no va a bajar absolutamente nada más y prefiere perder esa venta. Eso está correcto. Bueno, mira. Porque hay un margen en el que sí puede bajar. Exacto. Y ahí es que yo quiero que la gente de los emprendedores comprendan que las oportunidades son calvas. Y es cierto de que son calvas. Es que va a depender mucho del estado donde está tu negocio. En qué posición tú estás. ¿Cuál es tu posicionamiento? ¿Quién es ese cliente? Tú tienes que, como te dije, los intereses. ¿Cuáles son los intereses reales de ese cliente? Porque él no solamente te quiere comprar, quizás él quiere volverse tu cliente fijo. Mira, yo soy un tipo que hago banquetes. ¿Tú te imaginas que tú asegures esa entrada mensual? Oye, cae bien. Entonces, ¿cuál es tu interés? Tu interés podría ser ese. Ahora, también tú tienes un interés de liquidez. Puede ser de que tú necesites que te paguen rápido. Liquidez, dinero. O tú tienes un interés de margen. Entonces, siempre hay algo con lo que tú puedes jugar. Entonces, siempre es bueno tú hacer tus números. Y saber que hay una competencia ahí. Esa competencia son las alternativas. Las opciones son las cosas que tú pones sobre la mesa. Mira, yo puedo reducir esto. Yo puedo entregarte antes. Yo puedo prepágame para yo asegurarte. Exacto. Ayúdame ahí con el, aunque sea con el 40. Exacto. Esas son opciones sobre la mesa. Pero tú también tienes que analizar cuáles son las alternativas del cliente. Porque el cliente te está cotizando a ti, pero ahí anda Doña Lila, que también tiene el mismo negocio. No, y que necesita. Lo interesante es que hoy en día tienen que tener tres cotizaciones. Hay que estar vivo en eso. Entonces. Si te lo pidieron a ti, ya tienen dos. Sí. Ahora, fíjate que si tú haces dos cosas, tienes ventaja. Uno, cuidar la comunicación. Cuidar la comunicación. En la forma que tú te comunicas, sabiendo escuchar. Enseñándole a las personas cuáles, tú mismo descubriendo cuáles son tus ventajas frente a la competencia. Tú dices, mira, si tú te vas con la competencia, recuerda que yo tengo mayor capacidad de entrega. Mira, yo estoy dispuesto a entregarte los domingos. Esa gente no trabaja los domingos. Entonces, la forma que tú te comunicas de, quitándole el, por ejemplo, un amigo mío, un primo mío, perdón, vendía computadoras. Y él, yo le dije a él, él me dijo que, que la gente le decía, no, que esa yo la compro en Amazon en 200 dólares. Tú me la estás vendiendo en 300. Y yo digo yo, sí, pero tú le puedes decir a ellos, me compra en Amazon y tú vas a tener dos desafíos. No voy a decir problemas. Número uno, tienes que esperar que llegue. Número dos, si está dañada, la tienes que devolver. ¿Cuánto tiempo va a durar esa computadora para regresar? Pero esta está aquí. Mírala ahí, qué bonita. Y además, tú estás colaborando con el Estado porque yo estoy pagando mis impuestos. Y tiene garantía. Que se convierten. Y tiene garantía. Tengo la garantía de que, está dañada, tráemela. Ah, tráemela, toma otra en lo que se resuelve el caso. Bueno, ya eso hay que ver dentro de las políticas, tú sabes. Para no ponérsela tan fácil. Pero es una forma de, tú dices, mira, tu alternativa es a Amazon. Ve a Amazon, compra la más barata. Pero, ¿tú estás dispuesto a seguir ese riesgo, a tener ese riesgo? Puede ser que sí. Bueno, pues vete. Y entonces él me dijo, mira, que eso le estaba funcionando de maravilla. Miguel, Tomás, algo importante. Que suele pasar mucho y la gente coge unos piques grandes. Pero fulano lo tiene más barato. Pero entonces, ¿para qué tú me estás buscando? Si lo tiene más barato, ¿por qué tú me estás buscando a mí? Por algo será. Sí. Porque lo bueno es bueno, por algo que tú me estás buscando. Por eso, nosotros, tú tienes que saber, madre, tú, emprendedora, tienes que saber cuál es tu ventaja competitiva y cuál es la ventaja del otro. ¿Qué tiene el otro que tú no tienes? Quizá el otro tiene vehículo y tú no. Tiene, ah, el fulano, así, él ya tiene un motorcito que lo va y entrega de una vez. Yo no tengo motor. Pero yo trabajo los domingos y hay que trabajar. O mira, yo te lo entrego en una caja especial. ¿Cuál es tu ventaja? O simplemente la comunicación, en la forma que yo me comunico tan cordialmente contigo. A mí me pasó una vez en un negocio que la señora hablaba tan fuerte. Sí, que sí, ok, enseñándome el menú, que yo me quería ir de ahí. Yo, sí, señora. Pero, entonces, hasta eso es importante. Entonces, también cuidar la relación, que es otro punto del sistema de negociación de Harvard. La relación, ¿cómo quedó al final? Porque aquí resulta que tú vas a la calle, a, no sé, a un lugar a comprar un repuesto usado para un vehículo. Y los tipos, hay muchos, no todos, porque donde quiera hay gente deshonesta y honesta. No importa la raza o el grupo siempre. Hay gente que viene y te dan un palo. Te cobré dos mil pesos por eso, pero perdiste a ese cliente. Ay, sí. Porque cuando él se dé cuenta de que tú le cobraste de más. Entonces, cuidar la relación. Y, por último, lo más importante en una negociación, finalmente, es el compromiso. Que estemos los dos de acuerdo en que yo te voy a entregar un bizcocho de dos libras con tal o cual adorno. Y tú me vas a pagar dos mil, qué sé yo, cuánto peso. Un bizcocho fresco. Y es un bizcocho fresco que te voy a entregar. O sea, que haya ese compromiso. Entonces, cuando tú te sientes, si tú te pasas muchas horas viendo YouTube. Coge algunas horas de estas y aparta el entretenimiento y ponte a pensar en cómo negociar. Cómo tú puedes hacer que tu negocio sea mejor. Viendo cuáles son tus intereses reales, cuáles opciones tú tienes, qué alternativas tiene un cliente, cómo tú cuidas la comunicación, ponte a estudiar locución, quizás. Cómo tú cuidas la relación con esa persona, cómo tú hacer, cómo hacer compromiso, cómo hacer. Y no solamente desde la perspectiva tuya, sino desde la perspectiva del que está del otro lado, del conflicto. O del conflicto no, de la negociación también. O sea, ¿qué quiere la otra señora? Comprarte mil pastelitos. Ese es el interés de ella. Llevarse unos pastelitos un domingo al mediodía porque el señor cumpleaños, no sé qué, o tiene un banquete el domingo y quiere que estén calientitos. Eso es lo que ella quiere. Ahora, tú puedes trabajar el domingo en eso. Tú estás dispuesto a hacerlo, ¿tú entiendes? O sea, que nos sentemos a aprender. Mira, yo le voy a recomendar un libro que se llama Emprende, de mi amigo Arturo López Valerio. Es un libro que trata el tema del emprendimiento, obviamente. En donde tú puedes ver paso a paso cómo tú formalizarte y cómo tú iniciar un negocio de emprendimiento. Él es dominicano. Ojalá que ustedes lo puedan invitar un día aquí a este espacio porque la verdad que a mí me gustó muchísimo su libro por el detalle que tiene con el tema del emprendimiento. Y que es así. Es detalles. Hacer la diferencia. Es como yo digo, innovar es la clave. ¿De que puede haber negocios 500 igual que el tuyo? Sí. Ahora, el líder es quien marcará la diferencia. Esa siempre ha sido mi preocupación. O sea, quizás si tú miras mi currículum, bueno, yo soy ingeniero en telecomunicaciones. ¿Qué hago yo aquí? Yo, bueno, yo estudié. Yo me di cuenta de mis propias deficiencias para hablar en público. Mi necesidad de aprender habilidades blandas de liderazgo. Y después dije, bueno, pero yo creo que ese es uno de los problemas que nosotros tenemos. Que quizás queremos salir de la pobreza a buscar un empleo en lo que aparezca para ganar dinero. Pero tú puedes tener sueños. Si tu sueño tú lo mencionas, si lo mencionas, dice Tony Robbins, si tú lo mencionas, es posible. Si lo pones por escrito, y si le pones fecha, es una realidad. Me encanta Tony Robbins. Me encanta. Tengo libros de él y te pone a millón. Y ver un video de él en YouTube, mira, eso ni se diga, tú sales volando. De verdad que sí. Por supuesto. Y es la forma también de uno saber cuáles son nuestras debilidades, pero es tomarlas, tomarlas y fortalecerlas. Porque mira lo que tú dijiste. Si no eres bueno hablando, pues toma un curso de locución. Aprender no quita. Es lo que yo decía en estos días. Se lo decía a dos personas que iban a estar en posiciones nuevas en el gobierno. Y tenían miedo. Como lo acepto, no digo, claro, lánzate. Pero hay algo importante. Si te envían a fortalecer, a hacer cursos y todo eso, tómalo todos. Todos tómalos. No comiencen a pensar como aquellas personas pobres de mente que dicen, ay, ellos quieren que uno no salga de un curso. Eso es curso y curso van, curso van, curso vienen. Y yo le dije la pregunta. Si mañana te cancelan, ¿quién se va con los conocimientos? Tú. Ah, eso te lo llevas. Eso te lo llevas. Pero no te vas a llevar esa silla excelente que te compraron, esa laptop, ese escritorio, esa mega oficina que tú tenías. No, no vas a llevarte absolutamente nada de eso. Te vas a llevar conocimiento. Yo quiero saludar, quiero felicitar a una amiga. Ella es una madre paso a paso. Que por mucho tiempo ha trabajado en el sector de salud y todo esto. Y hace ya, creo que fue el año pasado, me dijo Nacira, ¿qué tú crees si comienzo a estudiar psicología? Digo yo, ¿pero ya tú vas por el sexto semestre? Dice yo, no, te estoy preguntando. Pero arranca. Arranca. No pierdas el tiempo. Lo que tú quieres hacer es, hazlo ahora. Mira, señores, si uno, uno que tiene que ahora abreviar mucho en los CV, pero el mío tuviera de muchísimo curso, de todo, porque yo digo, es que yo tengo que aprender para que nadie me discuta y me diga, no, eso no se hace así, palabrita que me molesta. Eso no se hace así. Ay, 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 ay. Y yo le digo, ajá, sí, así se hace, porque mira, esto se hace así, 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 así. Porque en el diplomado que yo tomé, así me enseñaron. Y tú dejas a la gente con la boca abierta. Ay, pero espérate. Pero tú tienes que usar la técnica del sándwich también. Yo le hago la del sándwich y le hago la del hamburgues. Pero yo soy un ejemplo vivo de lo que tú dices, de los cursos y en el trabajo. Yo hice dos diplomados y un posgrado en Barna, que fue que dijeron, ¿Quién quiere? Yo. ¿Quién quiere? Yo. Yo, yo, claro. Y ahora en la pandemia, yo hice varios cursos por internet, pero el que más me gustó es el de caricaturas. Yo hice un curso para hacer caricaturas y yo no seré ningún experto, pero mira, este, yo he hecho caricaturas de compañeros míos que no, por lo menos nos ha servido para reírnos mucho. Está chulo. Tomás, pero no te vayas más lejos. Para los emprendedores, que algunas veces me dicen, yo quiero emprender, quiero echar por mi negocio. Digo, ¿tienes redes sociales? No. Ay, Nacira, ¿por qué yo no tengo tiempo para eso? Digo, ajá, tú no tienes tiempo para eso. Ahora, yo te voy a decir, yo te voy a dar un ejemplo. Nacira Santana, es madre, es esposa, pero también es productora de un programa diario de radio. Y aparte de productora, es conductora de un programa radio, pero también maneja sus redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, Facebook, todas esas redes sociales. Pero también está atenta a su canal de YouTube. Entonces, y hice un diplomado en manejo de redes sociales, para que nadie me dijera si se hace o no. Y he logrado, he logrado, con la cantidad que tengo, lo que le llaman la famosa palomita azul, que tal vez hay muchas personas de 128 mil, un millón de personas, y aún no lo tienen la palomita. Y Nacira Santana lo tiene. ¿Por qué? ¡Felicito! ¡El esfuerzo! ¿Cómo se puede lograr esto? Y fue ahí, ahí, ahí. Pero Tomás, es eso. Querer es poder. Dios mío, Tomás, ¿no queda un minuto? ¡Wow! ¡Danos tus palabras finales para... Bueno, señores, que... Emprendedores. Emprendedores, amigas, amigos, todos. El conflicto es parte de la vida. El fracaso también. No esperes a que aparezca el mejor momento ni el mejor socio. Arranca hoy. Sígueme. Estoy en liderazgo101.net y mi podcast sale todos los sábados con los temas de liderazgo y de hablar en público y también con pinceladas de tecnología. Muchísimas gracias. Sí, así mismo. No esperes a que aparezca el mejor momento ni 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 el